Ya no quiero Allá no quiero vivir en este carcuela Porque lo que tenías se llevó el río Allá no quiero vivir en este carcuela Porque lo que tenías se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Te dejo mi corazón morena linda Pero nunca me olvides en mi ausencia Un hombre llevo grabado en mi pensamiento Y olvidarme de ti nunca podré Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te brote por mí Una lágrima que te brote por mí Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo, el pulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo, el pulgor de tus labios Bésame Bésame Y acaríciame Y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Si tú lo quieres Si tú lo quieres, mi amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre Mi corazón Mi corazón Si tú lo quieres, mi amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre Mi corazón Mi corazón Te olvidarás Te olvidarás de mí Porque tienes que marcar Este pasito Porque tienes que marcar Este pasito Pasito Tú Coja a su pareja Coja a su pareja Coja su pareja, pasito tu tu Póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tu tu Póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tu tu Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tu tu Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tu Que me den a mi, pero solo a mi, que me den a mi, pasito tu tu Que me den a mi, pero solo a mi, que me den a mi, pasito tu tu Mar adentro me voy, en busca de amor, de un amor acuático Llamado en sirena, porque yo sé que ese amor, no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos Porque yo sé que ese amor, no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos Una vez marina, vuela, vuela, guía mi camino Una vez marina, vuela, vuela, guía mi camino Ya aquí me encontré, una bella sirena Ya aquí me encontré, una bella sirena Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Que chévere, que chévere, que chévere mamá Gracias por ver el video